El vicepresidente del Consejo de Ministros, Jorge Luista Vía Fonseca, intercambió con los trabajadores de la empresa pesquera industrial de Batabanó, acompañado de la ministra de la Industria Alimentaria, Iris Quiñones, y las autoridades de la provincia. El incremento salarial a partir de las producciones, la comercialización hacia otros sectores, el aprovechamiento de la flota durante el periodo de veda fueron algunos de los temas en los que insistió Tapia Fonseca. Precisó además en darle un valor agregado a los productos por su repercusión en el salario de los trabajadores y las ofertas comerciales a la población. En la jornada, el vicepresidente del Consejo de Ministros visitó la unidad empresarial de base Pastas Alimenticias Vitanova. Aquí analizó el incumplimiento de la producción, hoy al 50% de su capacidad por la obsoleta tecnología. Insistió en que a pesar de las limitaciones, se hace necesario el ahorro de combustible y la objetividad de la producción, el mantenimiento de los equipos para el funcionamiento y marcha de la unidad, por lo cual se adoptan medidas al respecto. Hasta la unidad empresarial de base Aljibe llegó el vicepresidente del Consejo de Ministros. Aquí comprobó el estado de reparación de la caldera para la producción de yogur de soya y mantequilla. Esta fábrica también produce helados y más adelante pondrá en marcha la producción de queso de tres leches y de pequeño formato, así como la incorporación de una máquina de paleticas de helado. El recorrido culminó en la Ronera San José, donde recibió una información precisa sobre el proyecto de inversiones del presente año. Al finalizar, Tapia Fonseca intercambió con los administradores de unidades de comercio y la gastronomía del territorio e insistió en la necesidad de buscar mejores servicios y ofertas que reanimen y rescaten a este sector en la provincia. En Mayabeque, Lianne Soto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Mayabeque, Lianne Soto, Canal Caribe.